las comidas indígenas para comunicar igual lo utilizaban en las haciendas para llamar a los peones al almuerzo es realizado con un bambú y con el cacho de ganado y el sonido mire así ah este es el cacho de toro y el sonido sale así le sale mejor a él no es práctica nada más ¿cómo logras el otro? ahí mismo se le cambia el viento así ahí mismo es como más fuerza ahí ahí mismo acá más fuerza ¿no? ahí vamos aprendiendo